Muy bien, lo primero un gran reconocimiento y gratitud eterna a la EDU por este extraordinario liderazgo porque aquí lo que se está demostrando es que unidos, trabajando en equipo, alianza público-privada podemos lograr la recuperación, la renovación, la reconquista del centro de la ciudad de Medellín. El centro no solo es el corazón de nuestra ciudad, sino que es el alma de los 10 municipios del Valle de la Borrá. Es un referente histórico, cultural, patrimonial, educativo, comercial, industrial, empresarial y además de calidad de vivienda residencial y urbana que tenemos que propender por repoblar, por hacer nuevos desarrollos urbanísticos, una adecuada planeación y sobre todo trabajar con eventos de estos por la cultura, el deporte, pero también la seguridad, la recuperación del espacio público, la movilidad y el medio ambiente. Compromiso de FENALCO, del comercio organizado de la ciudad, apoyo total y que esto se siga multiplicando exponencialmente en el futuro inmediato.